Uno no puede decir que el pueblo judío estuviera realmente unido en una fe, no lo estaba. Y de hecho no lo está en este momento. Los judíos actualmente tienen una unidad en parte política, en parte por familia, en parte por raza, en parte por intereses. Pero los judíos actuales no creen todo lo mismo, ellos creen cosas muy distintas. Por eso hay distintas variedades de judaísmo, hay un judaísmo ortodoxo, hay un judaísmo ultraortodoxo, hay un judaísmo liberal, practicante, no practicante. Hay judíos que son en la práctica ateos. Varios de los grandes enemigos de la idea de Dios han salido de las filas de familias judías. Así por ejemplo, Marx era de familia judía, Freud era de familia judía. Varios de ellos entonces provienen de familias que no tienen realmente una práctica religiosa. Así que el tema de la fe no es el tema principal para los sumos sacerdotes. La gran persecución contra los apóstoles no es tanto por la fe, cuanto es persecución por la esperanza. ¿Y la esperanza en qué se alimenta? En la resurrección. Porque si de verdad Cristo ha resucitado, y si hay gente que puede decir, yo doy testimonio de eso, eso significa que puedo dar la pelea contra los imperios de este mundo. Nadie me puede detener, porque a lo sumo me torturarán, me encarcelarán, me matarán, pero yo resucitaré. Y el mensaje de la resurrección es extremadamente potente. Por eso esta gente no quiere que se enseñe la resurrección. Me parece que puede ser un poco una sorpresa para algunos escuchar esto, pero lo repito con toda claridad, el gran problema no es la fe, es la esperanza. Fíjate que en nuestro tiempo pasa algo semejante. Hoy, casi que se puede creer cualquier cosa. Que tú crees en el Ekeko, que crees en el Indio Amazónico, que tú crees en Jesús, en Buda, que tú crees en el Yoga o en el Budismo, eso no le forma problema a la gente. Pero que tú estés dispuesto a dar la pelea hasta la muerte por una causa, porque tienes esperanza, ese sí es un problema. O sea que es muy interesante este enfoque, porque muestra que quizás una virtud, un poquito descuidada, que es la virtud de la esperanza, parece ser la clave, parece ser la clave. La clave de la Iglesia. La razón del odio a la Iglesia está, parece estar, en el tema de la esperanza. Por algo dice el apóstol San Pedro en su primera carta, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Es que el problema es ese, que la resurrección es la única que da esperanza. Quita la resurrección y dice San Pablo, Primera Corintios 15, somos los más desgraciados de todos los hombres. Claro, porque si no hay resurrección, entonces solo existe el tiempo presente. Y apenas uno dice que solo existe el tiempo presente, entonces el que maneja el tiempo presente es el que merece toda mi lealtad, es el que merece toda mi entrega, es el que merece todo mi sacrificio, porque lo único que tengo es esta porción, lo único que tengo es este elote, lo único que tengo es comamos y bebamos que mañana moriremos. Por esa razón, uno se da cuenta, uno se da cuenta de que la esperanza es lo que hace odiosa, particularmente odiosa a la Iglesia. Porque la esperanza es la que lleva a luchar, a dar la pelea. Una persona con esperanza, el que está esperando algo mejor, pelea. Yo creo que esta idea conviene desarrollarla un poco porque es que no es tan conocida. Mira, vamos a la carta a los hebreos, vamos a la carta a los hebreos allá en el famoso capítulo 11. El capítulo 11 es el gran elogio de la fe en la carta a los hebreos. Pero, de un modo bellísimo, ese capítulo 11 se relaciona la fe con la esperanza. Dice aquí, refiriéndose a Abraham en el versículo noveno, Hebreos 11 desde el versículo 9. Por la fe peregrinó Abraham, peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11 del 9 al 10. O sea, Abraham soportaba la dureza de ser perpetuamente un forastero y ser perpetuamente un peregrino. Eso lo soportaba. ¿Por qué? Porque esperaba, porque esperaba la ciudad de sólidos cimientos. Luego mira lo que dice más adelante. Hebreos 11, versículo 13. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos. ¡Qué cosa tan hermosa! Es decir, aunque murieron, desde lejos veían las promesas. Eso se llama esperanza. Los que tal dicen, claramente dan a entender que van en busca de una patria. Versículo 14. Pues si hubiesen pensado en la patria, en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. Más bien aspiran a una mejor, a la celestial. ¡Qué cosa tan bella! Y más adelante dice, la tierra no era digna de estos hombres. La tierra no era digna de ellos. Entonces, la gran razón del odio es la esperanza. Por supuesto, esperanza no puede haber sin fe. O sea que en realidad es la fe y la esperanza. Porque tener esperanza de que todo vendrá mejor, todo saldrá bien, al final todo saldrá bien. ¿Y cómo lo sabes? Pues hombre, porque todo saldrá bien. Eso es tonto, eso se llama fantasía. Eso se llama ilusión. La esperanza cristiana no es ilusión, no es que yo estoy ilusionado. No, al final todo saldrá bien, como en los cuentos de hadas. ¡Vete con tu cuento de hadas! El tema está en la esperanza. Eso es necesario que lo recordemos en nuestro tablero. La esperanza es la fuerza del cristiano y la esperanza es la razón del odio. ¿Por qué? Porque el que tiene esperanza se abstiene de muchas cosas. El que tiene esperanza trabaja con perseverancia. El que tiene esperanza permanece en fidelidad. Pensemos en el caso de un estudiante. Es una persona de recursos económicos muy limitados. Por consiguiente tiene que trabajar para ayudarse a pagar su carrera. Trabaja y estudia. Muchas veces está corto de sueño. Muchas veces tiene que alimentarse con el poco dinero que le queda. Es decir, son muchas las privaciones. Es un esfuerzo de muchos años. Pregúntale por qué lo hace. Porque está mirando hacia adelante. Porque tiene una esperanza. La esperanza de culminar sus estudios. De graduarse o como dicen en otros países recibirse. Quiere graduarse de abogado. Quiere graduarse de ingeniero. Quiere graduarse de administrador. Pasa muchas privaciones pero está mirando el futuro. Mirando el futuro. Y por eso se esfuerza una y otra vez. Se abstiene de muchas cosas. O la esperanza en el futuro es la fuerza del presente. Y por eso lo más peligroso para los regímenes dictatoriales y para los opresores es que la gente tenga esperanza. Porque el que tiene esperanza da la pelea. El que tiene esperanza permanece fiel. El que tiene esperanza se limita. Y si es oprimido sostiene, soporta, soporta el castigo como los macabeos. Esos no eran de familia macabea. Esos eran unos jóvenes cuya familia no sabemos cuál era, pero están en el segundo libro de los macabeos como ya vimos capítulo séptimo. Esos jóvenes se abstienen de todo y esa mujer, esa madre torturada, masacrada en su corazón por las torturas a los hijos se mantiene. ¿Por qué? Porque espera, porque sabe que viene otra cosa. O sea que la guerra contra la iglesia es una guerra contra la esperanza. La manera de manipular a la gente es quitarle las esperanzas y le voy a dar un par de ejemplos que son muy importantes. ¿Qué se necesita para corromperle la moral a una muchacha? ¿Qué se necesita? El método más eficaz para corromper las costumbres de una jovencita es dañarle la esperanza. Sobre esto hay una conferencia que tuve ocasión de dar en la querida Bolivia, en Santa Cruz, Bolivia, una conferencia en un encuentro de mujeres. Está en mi canal de YouTube si luego recuerdo la referencia exacta con mucho gusto voy a darla. Esa conferencia desarrolla la idea que voy a presentar aquí de modo resumido. ¿Cómo se hace para corromper a una mujer? Para corromper a una mujer hay que malograrle, hay que estropearle la esperanza. ¿A qué me refiero? Si tú miras la niña, la niña pequeña tiene ideales bonitos, la gran mayoría de las niñas tienen ideales bonitos. Muchas, muchas niñas, la inmensa mayoría tienen la idea tienen la idea de que haya un hombre que llegue a su vida, que las quiera, que las haga felices, un hombre al que ellas puedan hacer felices, un hombre para formar un hogar bonito. Esos son los ideales que brotan del corazón femenino. Eso es lo que siente una niña. Si la niña permanece fiel a ese ideal, entonces esa muchachita no va a ser la enamorada de cualquiera. Porque si permanece fiel a su ideal de tener un día un hogar bonito, un esposo que la ame y al que ella ame y tener unos hijos, tener unas hijas a las cuales mirar a la cara e invitarlas a crecer en la virtud, una muchacha que tenga esos ideales pues no se va a dejar besuquear y manosear de cualquiera porque ella sabe para dónde va. Entonces, ¿qué hay que hacer para que las muchachas se dejen manosear? ¿Qué hay que hacer para que se metan a promiscuas? ¿Qué hay que hacer con ellas? Hay que destruirles esa esperanza. Hay que presentar el matrimonio como una institución frágil, insegura, fracasada, que sólo trae problemas, que sólo trae cargas. Hay que recargar de sombras y de nubes oscuras y de tormentas y de tormentas espantosas la idea del matrimonio. Una vez que la muchacha siente que el matrimonio no vale la pena, una vez que siente que en realidad los hombres no sirven para nada, una vez que siente que su ideal no se va a conseguir, ese ideal de hogar, entonces, ¿qué hace? Se concentra únicamente en tener un cuerpo bonito, en disfrutar de su sexualidad, en cultivar una carrera, en ganar su plata y cada vez, cada vez más sus oídos estarán dóciles a lo que le dice la propaganda del mundo. ¿Y qué le dice la propaganda del mundo? Vive para ti, disfruta lo tuyo, goza tu cuerpo, conoce tu cuerpo, explora tu cuerpo, disfruta tu cuerpo. Es a encerrar a la mujer en sí misma. Cuando la naturaleza humana y especialmente la naturaleza femenina tiende a darse, la propaganda es enciérrate en ti, enciérrate en tu placer, conoce tu cuerpo, explora tu cuerpo, disfruta tu cuerpo porque tú te lo mereces. ¿Cuántas campañas publicitarias tienen de una o de otra manera ese lema? Tú te lo mereces, disfruta porque tú te lo mereces, tú te lo has ganado, esto es digno de ti, pero que haya la base de esa corrupción hay una pérdida de esperanza. Las mujeres que no se sienten capaces de creer en un futuro bello y feliz, en un hogar hermoso, estable y feliz, esas son las mujeres que finalmente dicen, bueno, si no va a haber matrimonio, entonces, ¿qué hago yo aquí portándome bien? ¿Para qué sirve? Para nada. Entonces, poco a poco van entrando en los mismos vicios que de un modo repetitivo y esclavizante han caracterizado a los varones, entonces, cada vez hay más consumo de alcohol en las jovencitas, cada vez hay más consumo de droga en las jovencitas, cada vez hay más consumo de pornografía en las jovencitas, cada vez hay más promiscuidad en ellas. Esa fue la liberación femenina, volverlas hombres, y no en lo que puede tener de valioso y de noble el varón, sino en lo que tiene de sucio, en lo que tiene de corrupto, en lo que tiene de egoísta. ¿Qué se hizo? ¿Qué fue necesario para corromper a la mujer? Destruirle la esperanza. Cuando la mujer ha perdido la esperanza, cuando la mujer está realmente desengañada y no cree que se pueda lograr eso que de niñita creía, eso que de chiquita creía, cuando ya no cree que eso se pueda lograr, entonces ya se concentra en el tiempo presente y el tiempo presente ¿qué es? Pues yo sola no me voy a quedar. Aterrense, aterrense, hermanas mías, por favor, llénense ustedes de preocupación por lo que les voy a decir, la inmensa mayoría de las jovencitas en mi país hablan mucho de pareja, mucho, mucho, hablan muy poco de hogar, hablan muy poco de hijos, quieren pareja sí, pareja sí quieren, hogar no, hijos no, los hijos son un problema, los hijos dañan la relación con la pareja, es decir, la maquinaria de marketing, la maquinaria de publicidad ha destruido, ha triturado el ideal de hogar, ellas no creen que eso sea posible y no creen que ese sea un camino de realización y de felicidad para ellas, hoy por la mañana me escribe una amiga colombiana, no la conozco en persona, nos hemos conocido a través de las predicaciones en internet, vive en otro país, es el caso típico de lo que les estoy describiendo, mujer desengañada de la posibilidad de hacer un hogar, reconcentrada en sí misma, ¿en qué? mi carrera, mi profesión, mi desarrollo, subir, subir, estudiar más, ella por el lado de la ciencia, ya tengo la carrera, vamos con la maestría, vamos con el doctorado, está terminando su doctorado, ¿qué me escribe esta mujer hoy, hoy, exactamente hoy ¿qué me escribe? me doy cuenta que he tomado la peor decisión de mi vida, siempre vi la maternidad como un problema y como un estorbo, ella es casada, pero no quería hijos, hijos no, ¿para qué hijos? los hijos me interrumpen mi desarrollo profesional, yo tengo es que pensar en mí, ¿un hijo qué es? un hijo es una carga que me va a frenar mi desarrollo, mi crecimiento, mi ascenso en la empresa, porque para eso todas las empresas tienen que tener mitad y mitad y todas las mesas directivas mitad y mitad, con el problema de que los partos no son mitad y mitad, no son mitad de niños nacidos de mujer y mitad de niños nacidos de hombre, ¿entonces qué dice esta mujer? Hoy me lo escribí, exactamente hoy, me dice, mi gran preocupación en este momento es que descubro que de verdad quiero ser mamá, pero ya estoy mayor y estoy terminando el doctorado y realmente no sé qué hacer, eso es lo que quiere el mundo, destruir la esperanza, porque una vez que se destruye la esperanza es imposible la fidelidad, esa frase le recomiendo que la tenga presente, fíjese que esta vez no dije ningún grito para exhortarle a que tomara en cuenta la frase, esa frase es importante, sin el don de la esperanza es imposible la fidelidad, es imposible, y qué es lo que brilla especialmente en los mártires, qué es lo que más brilla en ellos, la fidelidad, fieles hasta el final, como esta muy amada, Santa Inés, la de hace poquito, la Virgen y Marte, qué hermosura de niña, porque ella permanece fiel hasta el final y la decapitaron, ¿por qué? porque tiene esperanza, es que me voy con él, me voy con él, que te matamos, máteme, me voy con él, ¿cómo puede tener ese lenguaje? porque la fuerza de ella está en la esperanza, la gran crisis de la vida religiosa, la gran crisis de la vida matrimonial, no me lo va a creer, habrá quien lo dude, la gran crisis de la vida religiosa es una crisis en la esperanza, ah, esa no se la esperaba, la gran crisis de la vida matrimonial es la crisis de la esperanza, porque la gente siente que su matrimonio se va a desarmar, esto se va a acabar, como esto se va a acabar, entonces hay un dicho de los campesinos en Colombia, si nos vamos a morir, vayámonos enfermando, y si nos vamos a enfermar, vayámonos acostando, eso es lo que sucede, esa es la crisis de la esperanza, entonces mucha religiosa joven, yo espero que no les suceda a ustedes, lo desconozco y no me tienen que responder en este momento, lejos de mí pedir una respuesta de esa manera, pero yo quiero contarles, quiero contarles algo muy grave, y es que se ha presentado en muchas religiosas más jóvenes, el tema de qué, el tema de yo miro por lo mío, entonces yo estoy estudiando, por ejemplo, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, estoy estudiando para mí, es decir, la comunidad me ayuda a prepararme, bien, la comunidad me ayuda a prepararme, pero, ¿qué sucede? Que sí puede ser que yo siga con la comunidad, o puede que no, y en un momento de crisis, y en un momento de dificultad, lo he visto en otras congregaciones, desconozco el caso de ustedes, en un momento de crisis, en una dificultad que se hace, para afuera, y ya tengo algo seguro, ya tengo un título, ya con esto me defiendo, para la docencia, ya con esto me defiendo, yo, eso es parte de la crisis en la esperanza, en el fondo la persona está viendo por quién, por sí misma, lo mío, yo voy para lo mío, y eso ¿qué significa? Eso significa en el fondo no creo en este proyecto, en el fondo no creo en lo que está sucediendo aquí, bueno, eso nos pone frente a un tema sumamente delicado, si de verdad la gran crisis de la iglesia es una crisis en la esperanza, sin desvincular nunca la esperanza de la fe, ¿no? Nunca los desvinculamos, si la gran crisis de la iglesia es una crisis en la esperanza, pregunta, ¿y cómo hacemos para fortalecer el don de la esperanza? ¿cómo hacemos para que nuestra gente pueda de verdad dar el paso y sacrificarse? ¿cómo hacemos eso? ¿cómo se puede lograr eso? Porque es que si lo piensas bien, ¿qué es la vida religiosa? La vida religiosa en buena parte es una cantidad de renuncias, renuncias que parecen inútiles incluso a veces en la familia del religioso o de la religiosa, yo he conocido casos en otras congregaciones donde el lenguaje que la familia le plantea a la hermanita, el lenguaje que le plantea es así, así como, ¿y usted qué hace dándole plata a esas viejas? toda una vida trabajando allá para esas señoras, esas señoras son las religiosas, usted por fuera ya hace rato tendría su pensión, hace rato tendría su seguridad, ¿cómo se puede crecer en la esperanza? Esa es la pregunta que nos planteamos, dejemos la pregunta abierta y sigamos con el texto de los hechos de los apóstoles capítulo 4 para ver si vamos encontrando algunas luces que nos ayuden, molestos, es que no hemos pasado del versículo segundo, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos les echaron mano y les pusieron bajo custodia hasta el día siguiente pues había caído ya a la tarde luego dice en el versículo cuatro muchos de los que oyeron la palabra creyeron y el número de hombres llegó a unos cinco mil o sea que el sermón del templo también produjo su fruto al día siguiente vamos a ver cómo tratan las autoridades este problema al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes ancianos y escribas el sumo sacerdote anás caifás jonatán alejandro y cuantos eran de la estirpe de sumos sacerdotes es decir y me perdonan que esto suena tan irrespetuoso se reunió la magia fíjate cómo le dan el nombre de sumo sacerdote anás pero si tú miras el evangelio según san juan el que supuestamente llevaba el título de sumo sacerdote era caifás prueba de que eso era una mafia lo de sumo sacerdote se había convertido en un título de quitar y poner un título de repartir y derrotar entre la gente pero estaba ya desconectado de la ley de Moisés les pusieron en medio y les preguntaron con qué poder o en nombre de quien habéis hecho vosotros eso entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo jefes del pueblo y ancianos puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados por quien ha sido este curado sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazoreo a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por su nombre y no por ningún otro se presenta este aquí sano delante de vosotros te das cuenta es el tercer discurso de Pedro y te das cuenta que Pedro no cambia Pedro sigue igual hay que denunciar el pecado hay que proclamar la resurrección y hay que anunciar la esperanza para aquellos que crean en el resucitado ese es el camino y sigue Pedro denunciando él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos que discurso están encarcelados están encadenados están en poder de sus enemigos pero la boca de Pedro sigue libre el corazón de Pedro sigue libre el anuncio de Pedro sigue libre eso es lo que produce el don de la esperanza digno sucesor en la fe de aquellos jóvenes del libro de los macabeos a ver que vas a hacer conmigo ya verás si amontonas más crímenes sobre tu cabeza verás tú lo que haces conmigo pero yo anuncio aquello que es la verdad vosotros crucificasteis vosotros desechasteis a la piedra angular Dios lo resucitó de entre los muertos ese es el mensaje de Pedro Pedro no cambia viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura estaban maravillados de dónde de dónde le viene la fuerza a esta gente fíjate que primero nos dijo que estaban maravillados por el milagro y ahora nos dice que están maravillados por el discurso maravillados por el milagro quiere decir maravillados por quien le dio la fuerza al tuyido y ahora están maravillados por quien le da la fuerza a Pedro y la respuesta es la misma el mismo que le dio la fuerza al tuyido le da la fuerza a Pedro y es el mismo que le da la fuerza a la iglesia viendo la valentía de Pedro estaban maravillados reconocían por una parte que habían estado con Jesús y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado de modo que no podían replicar dicho sea entre paréntesis observa que encarcelaron también al tuyido por eso lo tenían ahí de pie te acuerdas que antes decía el texto del capítulo tercero de hechos que el tuyido no se apartaba de Pedro y Juan pues aquí se ve que por lo visto ni siquiera se apartó para ir a la cárcel bonito eso otro hubiera dicho bueno permiso 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 yo ya me curé que se los lleven a ellos a la cárcel no este hombre realmente ha entrado en la palabra esa que teníamos escrita ahí la palabra comunión realmente ha entrado en comunión con los apóstoles porque lo habían encarcelado porque ese hombre era una predicación viva a Pedro y Juan los encarcelan por sus palabras por sus palabras a este hombre tuyido pero que ha sido curado lo encarcelan porque él mismo es una predicación y estos quieren como sea silenciar la predicación les mandaron salir fuera del sanedrín y deliberaban entre ellos decían que haremos con estos hombres es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que ellos han realizado una señal manifiesta y no podemos negarlo pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo amenacemosles para que no hablen ya más a nadie en este nombre poco a poco se va notando que la preocupación de ellos está en el nombre de Jesús lo que sucede es que en la mentalidad judía hablar en el nombre de alguien es proclamar que ese alguien está vivo y es poderoso nadie va a hablar a nombre de un muerto que es un fracasado y que perdió entonces por eso la guerra contra el nombre de Jesús es la guerra contra la resurrección es la guerra contra la esperanza a fin de que esto no se divulgue más amenacemosles para que no hablen ya a nadie en este nombre les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús no eso que traduce no presenten a Jesús como vivo hablar en el nombre de Jesús curar en el nombre de Jesús es afirmar que Jesús está vivo no más en el nombre de Jesús nada más no más más Pedro y Juan les contestaron juzgado si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios a ver no se supone que ustedes son los sumos sacerdotes no se supone que ustedes son representantes de la alianza no se supone que ustedes son los custodios del templo y los sacrificios no se supone que ustedes son puente entre Dios y los hombres juzguen ustedes mismos si es correcto que los obedezcamos a ustedes en vez de obedecer a Dios versículo 20 no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído no podemos dejar de hablar qué debemos entender de esas palabras debemos entender que ahí es donde está la fuente de la esperanza esa es la respuesta a nuestra pregunta Hechos 4 20 no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído de dónde viene la esperanza la esperanza viene de una experiencia tan profunda que se convierte en algo innegable el que ha hecho el itinerario cristiano es decir el que se ha reconocido pecador y se ha sabido perdonado el que se ha reconocido necesitado y se ha sentido y se ha reconocido levantado el que puede decir yo estaba muerto pero ahora vivo porque el señor me ha dado nueva vida el que puede decir yo estaba ciego pero ahora veo la luz el que tiene esa experiencia es la calidad de la experiencia la que da la calidad de la esperanza esa es la frase es la calidad de la experiencia la que da la calidad de la esperanza entonces que tenemos que hacer con nuestra gente joven como podemos hacer para que ellos crezcan en el don de la esperanza respuesta la calidad de la experiencia es la que da la calidad de la esperanza eso que significa eso significa que hemos de garantizar que la experiencia es tan profunda que luego resulta imposible de negar para la misma persona y como puedo yo evaluar la calidad de la experiencia que alguien está teniendo que alguien ha tenido con Dios la calidad de la experiencia se mide por cuáles son las renuncias que la persona hace y cuáles son las expresiones de amor que la persona tiene mi experiencia en formación ha sido muy pequeña yo fui socio del maestro de novicios hace ya unos bastantes años pero he estado la mayor parte del tiempo en casas de formación incluso cuando me enviaron al exterior para hacer el doctorado yo vivía en casa de formación yo estaba en la casa donde vivían los frailes dominicos estudiantes allá en Irlanda o sea que la realidad de la formación aunque no es no de un modo directo sino indirecto la he tenido muy cerca prácticamente toda mi vida dominicana y me he dado cuenta que hay señales y son las señales del amor como obra una persona cuando tiene amor como obra una persona cuando está enamorada ahí se va conociendo la calidad de la experiencia experiencia de que dice aquí Pedro lo que hemos visto y oído con respecto a que a Jesucristo si me permiten un consejo solamente el grado de unión con Cristo es el que determina el éxito de una vocación no es si la persona es muy correcta con las demás hermanas si la persona es muy entusiasta con el carisma de la orden no es si la persona conoce muy bien las tradiciones de la congregación no es si la persona se siente muy unida y muy identificada con la fundadora no es si la persona desde niña desde toda la vida yo he estado con las hermanas ninguno de esos criterios realmente pesa mucho el criterio el criterio es que pasa con los ojos de esta hermana cuando habla de Jesús ese es el criterio el criterio es cuando su tiempo es de ella tiempo completamente libre tiempo de descanso que hacen su tiempo realmente libre el criterio es además del cumplimiento de los deberes cosa que puede ser vigilada que puede ser fiscalizada además del cumplimiento de los deberes que hace ella que muestre en donde está su corazón ejemplo hablemos del caso del noviciado en el noviciado hay clases en el noviciado hay algunos estudios que hay que hacer en el noviciado hay también oficios que hay que cumplir dentro de la casa y en el noviciado también hay responsabilidades en la liturgia las responsabilidades en la liturgia o en los oficios de la casa o en las materias que hay que estudiar seguramente las harán todas todas las novicias harán todas esas cosas pero una buena formadora le pone mucho cuidado al tiempo que no está reglamentado pero es muy importante que haya tiempos que no estén reglamentados tiempos relativamente libres sueltos porque ese es el tiempo para mejor conocer a las personas en muchas cosas una hermana se dedica a descansar viendo televisión otra hermana oye música otra hermana se pone a leer libros de la carrera que estaba estudiando otra hermana se dedica a hacer deporte porque vive muy preocupada por su salud otra hermana se dedica a escribir cartas y cartas y cartas a todos los amigos amigas y familia otra hermana se pone a estudiar guitarra porque quiere participar mejor en la liturgia tú te das cuenta que cada uno de esos comportamientos algo dice no digo que una sola de esas señales indique de manera inequívoca si tiene vocación o no tiene vocación pero tú te das cuenta que no es lo mismo la hermana que simplemente se echa largo rato a ver televisión a retomar a retomar las novelas que había dejado antes de entrar al convento que la otra que se dedique a cuidar su salud y a evitar a toda costa engordarse porque yo no quiero ser una reverenda superior obsesionada obsesionada con su figura o con su salud no es lo mismo cada uno de esos gestos va mostrando en donde está el amor y que calidad de experiencia tiene la persona detengamos nuestra atención un momento en la hermana que está con la de la guitarra tú le pones cuidado a ver qué está haciendo con esa guitarra discretamente le pones cuidado te das cuenta que ella está preparando algunos cantos para la catequesis en la parroquia te das cuenta que está preparando algunos cantos para la misa nadie le ha dicho que haga eso eso le ha surgido espontáneamente puede ser una señal interesante puede ser de un modo espontáneo dedica su tiempo a cualificarse para mejor amar y servir a Cristo interesante ustedes las mujeres tienen una gran capacidad de observación muy grande hable con la persona y mire como obra tome nota del tono de su voz del brillo de sus ojos no imponga usted el tema sugiéralo y escuche vamos a suponer que la hermana se llama Eugenia por decir algo Eugenia la otra vez me estabas contando del origen de tu vocación eso empezó ahí en la parroquia donde estabas con tus papás fue que me dijiste si estábamos en esa época en esa parroquia por el trabajo que tenía mi papá porque es que mi papá ha estado en unos servicios de consultoría de empresas y a él lo trasladan mucho entonces ya estuvimos en Ica después lo trasladaron a Chiclayo después lo pasaron para Lima después lo enviaron a Trujillo mi mamá pues al principio sufría mucho por eso pero después podemos decir que se resignó y también nos ayudó a todos a que nos fuéramos adaptando al colegio en ese colegio yo me acuerdo que tuve muchas dificultades fíjate por dónde llevó esta la conversación el trabajo del papá la adaptación de la familia etc es pecado eso no pero por ahí fue que quiso llevar la conversación ella la misma conversación con otra hermana me contaste la otra vez que tu vocación empezó en la parroquia la de tus papás si es que llegamos allá porque trasladaron a mi papá mi papá lo han cambiado mucho de trabajo y en esa parroquia fue donde conocí al padre Rigoberto que fue mi primer confesor él era muy estricto a veces era como regañón y yo al principio me sentía como mal como como incómoda con él pero luego me puse a pensar yo lo que necesito es alguien que me exija porque si no no me voy a corregir de mis cosas fíjate por dónde esta otra llevó la conversación una buena formadora una buena superiora toma nota de esos detalles esta por dónde lleva la conversación no impone el tema va llevando la conversación así quizás incluso le hace una pregunta distinta y pertenecías al grupo juvenil de allá de la parroquia si claro éramos yo creo que como unos 40 entre hombres y mujeres y tuviste algún enamorado allá si había un muchacho que era muy especial muy especial conmigo siempre me trataba con mucho cariño con mucho respeto a mí me gustaba de él porque me trataba con respeto fíjate que eso va mostrando los valores que tiene pero luego me di cuenta que tal vez el señor quería como otra cosa para mí y entonces hablé con el padre Rigoberto y ya me orienté de otra manera ya seguí más bien por el asunto de la catequesis ay le cuento hermana que yo fui de las primeras que ayudé a organizar la hora santa en esa parroquia fíjate pasó por el tema de lo de el enamorado de una manera natural hizo ver qué clase de valores tiene y espontáneamente vuelve a su tema su tema cuál es Jesús eso es lo que hay que detectar ustedes no se detengan tanto en si la persona es demasiado bien educada si es muy especial con las hermanas eso no dice tanto hay algo que yo he aprendido en muchos años de docencia y es que los estudiantes los alumnos en los colegios en las universidades en parte estudian la materia pero sobre todo estudian a los profesores todo alumno estudia al profesor a este viejito pendejo que hay que decirle a este cura por donde hay que hablarle a la hermanita que hay que decirle entonces lo mismo pasa guardadas las proporciones lo mismo pasa en los procesos de formación en los procesos de formación esas postulantes de hoy en día son más inteligentes que cualquiera de nosotros esas novicias lo evalúan a uno lo escanean de arriba abajo ya saben a este padre hay que hablarle por este lado entonces ustedes no se fíen de la manera como la novicia la postulante las trata a ustedes si es muy bien educada si es eso bueno algo influye algo claro uno siempre quiere que sea una personalidad balanceada y madura pero ustedes no se fíen de eso el criterio fundamental es la calidad de la experiencia fíjate hechos 4.20 no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído y la calidad de la experiencia donde sale en las expresiones espontáneas de amor tú pon un tema de conversación y deja que ruede la bola deja que ruede la pelota a ver a donde llega con cada persona a donde llega un día la maestra la maestra le cuenta una de las novicias no fui a hacer la compra que tenía que hacer contigo porque tuve que salir de emergencia pero te cuento que finalmente me tocó cambiar celular que era la vuelta que íbamos a hacer me conseguí este nuevo celular yo ni sé manejar eso pero ahí me conseguí ese celular que estaba en promoción dijeron que tenía buenas características yo de eso no sé dice la maestra la novicia como todos los jóvenes es experta en estos temas agarra ese celular empieza a jugar durante los siguientes 50 minutos le ha instalado 3, 4 juegos ya la ha conectado con todas las redes sociales todo significa que no sirve no pero uno toma nota de esos pequeños detalles otra novicia la misma historia pues te cuento que finalmente tuve que conseguir este celular que dice que estaba en promoción no sé qué lo puedo ver madre claro míralo ah estos son buenos estos son buenos mi hermano trabajó en una tienda de los de la empresa que vende esto no puedo decir nombres de empresas porque no nos han pagado el patrocinio mi hermano trabajó en una tienda de estas esa marca es buena suelta el celular la muchacha esa marca es buena ese le va a servir bastante bien y a ti te ha hecho falta el celular viendo que la muchacha dejó el celular en la mesa la maestra le pregunta a ti te ha hecho falta el celular porque tú por supuesto allá en la universidad tú estabas pegada tu celular si me hizo mucha falta sobre todo las primeras semanas y yo sentí que iba a perder todas las amistades pero yo me he dado cuenta que ahora mi vida pues también es otra y me he dado cuenta que las llamadas más importantes no vienen de ahí ¿qué quieres decir con eso? pues a veces me da como la sensación de que el señor me habla me habla a lo largo del día y me pongo a pensar que si yo estuviera pendiente del celular quizás se me pasaban las llamadas del señor ella con su lenguaje así medio romántico pero ¿qué ha dicho con eso? espontáneamente la conversación rodó hacia Jesucristo ese es el criterio Cristo no se puede cambiar por nada que es buena persona que quiere a la fundadora que habla bien del colegio que se porta de maravilla que es súper servicial todas esas características son como el borde pero el centro de una vocación se llama Jesucristo ese es el centro y lo que hay que evaluar en todo momento es cómo está el amor a Jesucristo en esta persona eso es lo que hay que evaluar y ahí donde va apareciendo el amor a Jesucristo ahí estamos bien y donde no aparece el amor a Jesucristo es muy servicial ayuda a la maestra madre ¿le puedo ayudar con su habitación? ay que niña tan servicial se ve que tiene mucha vocación puede que sí puede que no no estoy diciendo que no tenga puede que sí pero también puede que no ese no es criterio ya se sabe la vida de la fundadora de arriba a abajo de izquierda a derecha todos los viajes que estuvo en Europa que volvió que regresó que aprobaron que no aprobaron toda la vida se sabe puede que sí puede que no sirva esas cosas se reciben como parte del borde se lo describo de esta manera es como si usted va a comprar una nevera un refrigerador o como lo llamen usted va a comprar una nevera y le empiezan a hablar observe la calidad de la manija mire el surtido de colores que tenemos está sobre una base de ruedas que es muy práctica porque muchas veces uno tiene que mover la nevera y eso es un problema y tiene que llamar a medio vecindario a mover la nevera además mire por dentro esa lámpara que le hemos puesto es una lámpara adornada estas solo las venden en Francia son lámparas adornadas para nevera todo eso puede ser bonito pero que es lo que a usted le importa enfría o no enfría y cuánto gasta eso es lo que a usted le importa porque si me dicen todo eso y después resulta que chorrea agua todo el día a la nevera quédese con su manija y quédese con su lámpara francesa entonces lo mismo es en la vida cristiana a veces nos quedamos en los bordes que es buena persona que es muy servicial que es muy inteligente que ya tiene parte de la carrera hecha que además está siempre pendiente de nosotras se sabe la vida de la fundadora es la primera que le lleva a flores al altarcito a la madre Teresa Teresa de Jesús Teresa de la Cruz es la primera no y el día mire el día de la mujer tenía un detalle para todas sus compañeras que bonita que fraterna que es para mí no empezó a hablar de la nevera ¿qué es lo que hay que vigilar? ¿qué es lo que hay que observar? en la conversación llega a Cristo por su propio impulso o no les cuento que es un diagnóstico duro ese porque cuando uno empieza a aplicarlo se da cuenta que muchos de nuestros religiosos no les interesa eso duele en mi país recordamos con cariño a un sacerdote que fue gran impulsor de la renovación carismática y padre Rafael Garciarreros y él utilizó distintos recursos para evangelizar y para predicar por ejemplo escribía cuentos y en uno de esos cuentos él hablaba del escándalo que tiene un cierto hombre convertido un católico que ha redescubierto su fe cuando trata de hablar de su experiencia de Dios con los sacerdotes y se da cuenta que los sacerdotes solo quieren hablar del clima del fútbol de la política de si era mejor Keiko quieren hablar de cualquier cosa pero no quieren hablar de Cristo es un cuento impresionante ese como los sacerdotes no quieren hablar de Cristo Cristo es parte simplemente de su trabajo no es parte de su vida un cuento denuncia del padre Rafael Garciarreros entonces ahí está el esquema la resurrección es la expresión del don de la esperanza la esperanza es indispensable para la fidelidad pero que pasa con la fidelidad que pasa ah yo te voy a decir pasa que la esperanza solo se nota allí donde hay verdadero amor y el amor como se nota el amor se nota muy particularmente en los intereses en la conversación pero no se fíen solo de las palabras les repito ustedes son observadoras ustedes son mujeres miren el conjunto ustedes notan bien cuando una persona está enamorada eso se le nota miren si la gente está enamorada miren a donde lleva las conversaciones termino con una frase de San Agustín se suele citar en latín amor amor como decir amor amor amormeus pondus meum acaba en m esa es la frase amor meus pondus meum que significa esa frase amor meus quiere decir mi amor el amor que hay en mi pondus meum quiere decir el peso hacia donde me inclino hacia donde me voy De modo que es un poco difícil de traducir la frase, literalmente sería, mi amor, mi peso, eso no dice nada en español, pero literalmente lo que quiere decir, o digamos en su sentido no literal, lo que quiere decir la frase es, uno termina siempre inclinándose hacia aquello que ama. Uno termina siempre acercándose, llegando a lo que ama, uno siempre busca lo que ama, así como el peso me inclina en una determinada dirección. Uno termina siempre inclinándose hacia aquello que ama, ese es el sentido de la frase. Entonces en la conversación, en la actitud se nota donde está el amor, preocúpense más de eso, donde está el amor a Cristo en esta hermana, donde está el amor a Cristo en esta obra, donde está el amor a Cristo en esta historia, preocúpense de eso. Eso se nota en los gestos, en las actitudes, en el uso del tiempo libre, en el tono, en los temas de conversación, preocúpense de eso, y ahí no fallan. Una persona que tiene una experiencia intensa de Cristo, se le nota, y la persona que tiene una experiencia intensa de Cristo dirá, Hechos 4.20, No puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído, y esa persona puede tener los títulos que sea, será fiel a Cristo y a la congregación, porque tiene su centro, porque tiene su peso, porque tiene su columna donde debe tenerla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias.